Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar con tu rosteo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un reajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi barra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar con tu rosteo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar con tu rosteo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor?